A ver con cafetores y alcohólicos, a mano de coño, ahí te vamos mucho, a dos cobrinos y cobrinas. Como la de mis amigos, habrá no caído dinero, no irán bien a todos mismos, no díganme los sinceros de lo que vale mi persona, yo sigo siendo el ascenso. Música Música No quiero que se me arreglen los que en las malas se fueron, a no seré tu mensaje, si vayan a sentir feo, me colgaré su distancia, porque ya me hice madrero. Música 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 El costa lleno de piedras, el viejo duro hace el alma Son los seres heridos, que pasará el tiempo y el tiempo De tanto de diferentes, hay con mucho sentimiento El costa lleno de piedras, con mi corazón, mucho dinero Ahí quedó el nuevecita